¡Ay, Junior! ¡Ay, Junior! ¡Ay, Junior! Bueno. ¿Cómo están, Diego, aquí? Bien. Mal. ¿Por qué tan mal? ¿Por qué andan mojadas? No. Y todos esos años, ¿qué va a ser? Pues mira, aquí, nosotros mientras ustedes nada van a ir viviendo un rato, estuvimos preparando un rico coctel de frutas. Yo quiero tomarle una foto. Pómalos por aquí, porque no veo. Y mire, con mielita. Con mielita. Con mielita. ¡Eh! Lo cortó la poquita. ¿Ah? Lo cortó. A ver. Con mielita. Cuéntenme ustedes. ¿Por qué es importante que coman frutas? Alex, Emerson, ¿por qué es importante que coman frutas? Porque es saludable. Saludable, saludable. Ah, sí. Que niño, Melissa, puede ir por allá. Si a ustedes le dicen que le dan frutas y le dan un churro, ¿qué prefieren? No, pero hoy no les digo... Mentira, ¿por qué? Le voy a contar. No voy a decir el nombre, pero yo he visto algunos que a veces en la mañana con churro andando desayunando. Ajá, es verdad. ¿He visto ciertas personas yo? Sí. Yo también, yo sé. No, miren, ve. Hagan conciencia, tiene que comer saludable. ¿Saúl? ¿Usted come saludable? No. Tiene que comer saludable. ¿Y cómo se hace para comer saludable? Dile, ¿qué plan? Dile, para comer saludable. Quiero comer panes con eso. Eso. ¡Ah! Y miren, saben que también a los suscriptores me estaban preguntando. Ajá. La miel de abeja, cuando uno tiene gastritis, ¿sabe qué es gastritis? Ajá. Que uno le da un ardor a eso aquí en el estómago. Y eso es porque uno no come bien o come muchas chucherías o mucha soda. Por eso duele. Quieren tomarse una copadita, una copadita de miel en ayunas. Y eso les ayuda. Para que ya no les duele el estómago. Para los que tienen gastritis. Entonces, lo importante es que cuidemos de nuestra salud, ¿verdad? Ajá. Voy a empezar a repartir. Vamos a empezar el más chiquito y el más grande. Creo que primero sería... X. Señora, ahí no le voy a echar la miel, pues. Uy, qué rico. No, después. Una cuchara. ¿No lo comas todavía? Ajá. Todavía no. Todos vamos a compartir juntos. Ajá. ¿Ana? Dichel, yo ya quiero. Ay, sí. A mí también. ¿Quién es Nelson? Nelson. ¿Tienes 12? ¿Tienes 12? Pero aquí vamos por... Y estamos viendo por esta estructura. Si fuéramos por... Anderson. Fue de Anderson. No, fue para... Ángeles. Tichel, mírame. 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 Mírame, Melissa. Mírame. Mírame. Eh, Jusín. Mírame. Eh. Eh. Después sigue Alex, ¿verdad? Ajá. O Anderson. Y después va... Y devuéltenlo. De lo que le caiga lo va... Anderson, espera. De lo que sea. Anderson. Ey, ese plato cuando lo tiene ahí en la cámara, señor, se ve que... 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 Es plato grande, pues. ¿Sí? Ajá. Mira, pues. Eh, como si fuera el plato... Eh... Y otro día vamos a hacer un cortito de papaya, oigan. Ah, yo lo puedo hacer con el limón. Va. Después sigue Alex. Y después... Yo. Y después yo, Tichel. Y después... Y después... Y voy yo. Después va Coco. Ajá. No, después ya le voy yo. Ahora va Coco. Dichel, yo quiero banana. Bien rico, va. Todo eso súper delicioso. Sí. Después sigue... Yo Coco. No, Jason y después creo que... Sigue Anderson. Amando Chilichum. Después de eso, sigo yo. Solo vi, señor, esas frutas al estómago. Blah, blah, blah. No, pero miren, es saludable comer Chilichum. Ya sé. Ajá. Ya. Comemos ya. Todavía no. Eh... Que se vea rica, rica. Dichel, yo quiero sandía y banana. Pero es su turno. Sí. Sandía y banana. Pero que estás revueltas. No ven cansarse, señor, los platos. No, es que... Miren, no alcanzan. Bien. Ah, ok. Siempre vamos a comer. Sí, pero yo... Sí, pero ya todos pasaron. Parece que le vamos a poner la mielita. Pues sigue niña Quacky, ¿verdad? Sí. Esta es una hija. Niña Quacky. Luego sigue... Yo. Eh, sigue... Jaul. No, yo. No olvides más pequeño. No, yo porque yo tengo... No, yo porque yo tengo... No, yo porque yo tengo... Se vean por el porte. Jaul. Ahí va. Sí, ahí va. Sí, te voy. Yo ahorita. No, Luis. Ah, pues... Ah, no. Sí, Luis va porque... Sí, Luis va porque... No, va. Tú estás por la caricatura. Y sería... Tres. Tres. ¿Es que no hay otro? No hay otro volado. Sí, yo, mi... Ah, miren más pequeño. Ahora... Entonces yo voy a comer. No, mentira. Después voy a usar algo para comer. Entonces tenemos que ir a otro pedacito de plato, ¿verdad? Tische. Tische. Va. Vamos un poquito de miel. Tische. Rápido. Tische. Espérame, pues. Vamos a hablar. Una por una. No metan la mano. ¿Vale? ¿Vale, señor? ¿Vale, señor? Poquitos planos Espérame, ponga ahí ¡Ah, poquitos planos! Espérame, espérame, voy en orden Así como le serví ¿Vale? Después iba yo después No, yo iba después de comer Esta es miel 100% natural Creo que a muchos les va a recordar Cuando ellos iban al río a comer jocotes O a comer churros Ya, señor Espérame, vamos No quieren, no quieren Sí No le estés haciendo carita A los suscriptores Le van a tojar 100% natural Fíjate, cuando yo veo después Los videos se me tojan Fíjate Ah Voy a poner aquí el plato Para que no la desperdicen Señor y yo Señor, no me la desperdicen No, señor Batería baja Batería baja ¿Cuánto llevamos ahorita? Seis Seis ¿Y agua qué? Bien, bien Delicioso Yo no iba a venir porque Quería dormir más pero De lo que me iba a perder ¿Va que está delicioso? Y en mi mente dije Mejor me voy No va a ser que después coman algo rico O hagan juegos bonitos Y me lo hicieron ¿Y se divirtieron? Miren Aquí hay de todo, miren Comida, diversión, clases, de todo hay aquí Así que hay que saber balancear Hay días que vamos solo a jugar Otro día que vamos a aprender Otro día para comer Para todo hay que tener tiempo ¿Si? Vale Así que espero que les haya gustado Todos estos chicos A mí me encantó ¿En serio? Bastante Yo solo yo así Yo estaba con bebidas A mí no me gustó A mí no me gustó A mí también A mí también El que dice a mí Lo que más me encanta Es el dinero Y la candilla A mí la candilla me gustó A mí la candilla me gustó A mí las uvas también Las uvas y las fresas Aquí no me gustan Voy a comer aquí Porque va a estar la placa Ajá ¿Si? ¿Está bien? ¿Está bien el vino? No me gustó 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 Está delicioso Sí, está rico el agua de los días Pero tengo frío Agua de los días El agua de los días Pero tengo frío Mojado Ni a la agua ya va a terminar ¿Puede que le ayude? Un momento Espera, te voy a hacer la placa Pues sí, Junior Entonces van a comer Miren Ustedes en su escuela Cuando vayan en la mañana Echa un poco Esperen, ya les voy a dar más Sí Yo también quiero Yo la voy Pero esperen Yo les quiero decir Que cuando en su escuela vayan Ustedes coman Coman Muy saludable ¿Si? Coman muy saludable Ajá Ya les voy a dar Cuando terminamos el video Hoy no vamos a empezar a repartir Porque ahí tenemos que ver Cuanto hay Para que todos nosotros igual No Aparte me ese gusano El gusano No volver Aguantel 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 ¿Cuántos hay videos? ¿Cuánto lleva? nueve nueve voy a preguntarle a Gaceli y Saúl ¿cómo sintieron el coctel de pizza? 13 de corto yo la sentí bien bien buena yo la sentí bien de mal yo la veo bien de mal a mi no me gusta porque muy rápido sacaba a mi tampoco yo quisiera comer el mento yo el guacán me quiero comer comete el guacán pues saquemos la fruta no lo que está adentro el asiento también comimos pepino con limón verdad que estaba rico ay que rico eso no la podemos grabar porque va ya teníamos ganas la sopita de limón la sopita de guatama que rica no les pasa a ustedes que compran una cuadra de mango de pepino y uno se toma el agüita de eso es bien rica va? si bastante no le des aire porque el guacán tiene aire? si aire todo está mire todo se le está cayendo su piel ahí es la buena la espinilla con azúcar en la noche parece se echa azúcar y miel la hormiga no pero se lo quitas rápido si es que no va a dormir con eso se mezcla dulce y dulce no 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 disfrute su coctel ella no la ha probado hay que ver a que impresión tiene porque no la ha visto en la cámara que impresión tiene? pruébalo está bien y es muy deliciosa está bien deliciosa ay que bonita la niña la más bonita todos somos bonitos quien te considera bonito? yo yo no me considero bonita ni yo todos somos bonitos no somos bellos todos somos bonitos antes de los ojos de Dios nosotros somos de tierra mire antes de los ojos de Dios todos somos iguales todos somos bonitos yo creo que este video ya se va a acabar a media sella porque ya se va a descargar la carga? no pero yo creo que alcanza cuánto falta? falta 20 minutos segundos 20 segundos yo quiero sopita de miel 20 segundos para que termine o combi 20 segundos 20 minutos cuánto llevo ya? para que termine pues mi plato mi plato 20 minutos 20 minutos mire como lo tengo ahí para ver si siento que me van a prometer que no van a comer muchas muchas cosas así si? yo ya no compro churros solo cuando vamos al río yo también y van todos los días río no o ya no hemos estado yendo no 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 nada yo creo que hasta aquí vamos a llegar porque ya llegó su tiempo ya el tsunami besamos hasta la siguiente Junior Aventura ¡Salud! ¡Salud! no 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 no